Ahora ya no tengo miedo, solo quiero vivir Aunque ha habido decepciones, ya no quiero morir Ahora ya soy alguien nuevo, solo quiero salir Valorándome a mí mismo, partiendo la street Cuando me abrieron los ojos, conseguí ser feliz Más feliz conmigo mismo, sin tener que fingir Bailando a todas horas, I feel really like me Vistiéndome como quiero, other eyes than me Aprendí, aprendí, fluyendo, siempre en movimiento Bailando, bailando, bailando muy lento, con un groove violento Ahora yo ya no, ahora yo ya no tengo miedo Perreando sin lamento, te falta el aliento Voy sumando tantas metas, cumpliendo todos mis dreams A mi love conmigo mismo, ahora ya sí que sí Se miran todos esos tíos, quieren meterse en mí Conocer mi alma por dentro, ir a la raíz Aprendí, aprendí, aprendí fluyendo, siempre en movimiento Bailando, bailando, bailando muy lento, con un groove violento Estoy aprendiendo, haciendo lo que siento Lo que siento, aprendo Let's go Ya no me caigo al suelo, saltando por tu ego Queda igual lo que tú digas, yo solo quiero juego Tómalo chupito de llave, dando humo por la calle Sin Prada y sin Versace, mi flow es simple Chupito de llave, dando humo por la calle